Si nos escuchamos. Muy buenas tardes, estimados estudiantes del Centro Universitario de Monteverde. Para nosotros el día de hoy es un placer tener a los miembros candidatos al Consejo Universitario, tanto miembros internos como externos por nuestra universidad. Estamos muy complacidos de tenerlos acá. Nos regocija el saber que tantas personas, estudiantes de Monteverde, están interesadas en conocer un poquito más acerca de las políticas de desarrollo de esta universidad, conocer un poquito más acerca de las personas en las cuales se va a depositar la autoridad de nuestra institución. Seguidamente le damos el pase a nuestra representante del tribunal, la señora Evelyn Barquero. Buenas tardes. Primero que nada agradecerles a todos, que yo sé que han hecho un sacrificio enorme por venir, muchos, ¿verdad? A los miembros de candidatos al Consejo y a los miembros del TUNED también que están por acá. Es un placer recibirlos hoy aquí en Monteverde. Y ahora le va a pasar el micrófono a Montserrat. Buenas tardes. Bueno, del tribunal. Les saluda Montserrat de Spinach. Quiero dar unos anuncios antes de iniciar y decirles la metodología. Los anuncios son para los funcionarios de la UNED recordarles que la prueba del voto electrónico, porque es la primera vez que se va a votar de forma electrónica, es el 31 de mayo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Es importante que tengan el correo institucional habilitado, porque ahí les llega una clave. Entonces, con esa clave van a poder votar. Cualquier cosa pueden bajar el manual de usuario en la página web, en la parte de la sección del tribunal. Recordarles que si ese día tienen dudas o tienen algún problema, es importante que se comuniquen con el tribunal para que entonces ya el 16 de junio, que es la votación ya real electrónica, ya tener todo solucionado. Entonces, es muy importante que todos los funcionarios participen. Para los estudiantes, es importante que se empadronen, tienen que entrar al entorno de estudiantes y ahí entonces ustedes ya se pueden tener su correo habilitado y con eso van a poder votar. Recordarles que mañana vamos a estar transmitiendo a las 10 de la mañana desde Punta Arenas para los que nos quieran seguir a través de ONDA UNED. La metodología que vamos a seguir ahora es la siguiente. Ahora vamos a presentar a los candidatos del miembro del Consejo Interno. Inicia doña Catalina, está don Gustavo Amador, doña Rosa Vindas, doña Sonia y don Rogelio Cordero. Ellos van a tener tres minutos cada uno para presentarse. Posteriormente vamos a presentar a los miembros del candidato de miembros externos. Y después va a venir un periodo de preguntas. Entonces, ustedes hacen todas las preguntas. Lo que vamos a hacer es como que todos nos dicen las preguntas que tienen y después ellos de forma general van a tener cada uno cinco minutos para contestar lo que ustedes gusten. Entonces, iniciamos con doña Catalina. Buenos días, Leticia, Evelyn, estudiantes y veo que hay delegados, delegadas de la DF. Estoy muy contenta de estar acá y les digo que así como ustedes han venido a escuchar lo que nosotros tenemos que compartir, yo me comprometo a continuar en la escucha porque para mí esa es la clave de la generación de políticas desde un consejo universitario. ¿Por qué es relevante la escucha en un centro universitario o con un estudiante o un estudiante? Porque en los centros universitarios y en la experiencia de vida de cada uno de ustedes y cada una, se concreta la UNED. Ustedes son los que matriculan y sufren si se cae la matrícula. Ustedes son los que después de matricular tienen que volver una semana después por los materiales. Ustedes son quienes reciben evaluaciones muchas veces sin mucha guía de por qué me saqué un 60 o por qué me saqué un 100. Ustedes son los que se enfrentan a decisiones como virtualización de carreras o de materias sin tener necesariamente acceso a internet. Ustedes son quienes a la hora de hacer el trabajo final de graduación tienen que ver cómo hacen para enfrentar un reto tan difícil, como plantear un proyecto de investigación y demás. Y ustedes son quienes tienen esa visión general de la UNED, así como los centros donde también se concretan una serie de decisiones que se toman en la UNED, muchas veces desde San José. Y la UNED tiene su mayoría de funcionarios, casi el 80% de los funcionarios están en San José, pensando en las comunidades y pensando en ustedes, muchas veces sin conocerles, sin hablarles, sin escucharles. Entonces, una candidata o una persona en el consejo universitario tiene que comprometerse con su obligación de estar aquí, de venir aquí y de escuchar desde las regiones cuáles son las necesidades y prioridades. Por ejemplo, en este centro universitario la prioridad puede ser tener acceso a más tecnología o tener plataformas que sean gratuitas y abiertas y que no pasen por la conectividad a internet. La prioridad de otro centro puede ser construir un espacio para poder tener mejores condiciones para recibir a los estudiantes. La prioridad de una comunidad puede ser la preocupación de cómo hacer para que los estudiantes de la UNED se inserten en un sistema que les permita transformar la realidad de su comunidad. Cómo hacemos para hacer de la educación un derecho que mejore la calidad de vida de ustedes y de sus comunidades y que cuando se gradúen tengan que tener un trabajo o puedan tener un trabajo digno donde puedan aplicar todo lo que aprendieron cuando estaban estudiando en la UNED. Que puedan generar proyectos, ser gerentes, que puedan articularse con la comunidad, que puedan transformar el entorno donde ustedes están. Creo que es muy importante pensar en cómo hacer políticas que rescaten lo general desde lo particular. Toda la propuesta y las estrategias del plan están en la página web que les voy a compartir después, catalinamontenegro.com. Sobre todo me interesa escucharles a ustedes y conocer un poco cuál ha sido la experiencia de ustedes estudiando en la UNED y gestionando el proceso de educación aquí. Muy buenas tardes, Evelyn, Leticia, Lady, compañeras estudiantes. La primera reflexión que quisiera compartir con ustedes cuando veo este auditorio es que la UNED es que la UNED es tremendamente femenina para nuestro bien. Son mujeres, jóvenes las que buscan en la UNED las oportunidades para movilizar los aprendizajes y adquirir nuevos conocimientos. Esta no es la primera vez que yo vengo a este centro universitario. Recuerdo la primera vez que vine, andábamos buscando candidato o candidata para que tuviese la dirección de este centro universitario. La dirigente histórica, por decirlo así, se había jubilado. Y bueno, aquí anduvimos. Y Leticia, qué dicha que la contratamos a usted. Ahora cuando salí yo de acá, vine temprano, me encontré con un grupo de señoras que estaban en clases de pintura, como doce señoras. Y me encontré con una allá en el pueblo y le pregunté, ¿por qué está en estas clases de pintura? ¿Por qué en la UNED? Y me dijo, porque la UNED es la que me da la oportunidad de salir de mi casa y de venir aquí a compartir con otras mujeres, con otras compañeras y de saber de que soy más que una dama de casa. Que soy una mujer que por medio del arte estoy criando. Qué lindas palabras. Qué lindas palabras. Yo me llamo Gustavo Amado Hernández, soy el profesor responsable de la carrera de administración con énfasis de recursos humanos, una carrera que está acreditada. Casualmente ayer en las 14 carreras de la UNED que están acreditadas, me decían los compañeros que pasaron 14 mil estudiantes el jueves y el viernes por el stand de la UNED. Y ahí con mucho orgullo le presentábamos a la sociedad costarricense los esfuerzos que hemos hecho en pro de la calidad. Hoy actualmente en la escuela de administración en este preciso momento se está formando la asociación de estudiantes de la escuela de administración. Es decir, en nuestro quehacer el estudiante y el centro universitario es la razón de ser. Yo les invito, les voy a pasar ahora luego mi ruta de trabajo para que la estudien, para que la analicen, para que luego podamos compartir. Está mi página gustavoamador.com y mi perfil de Facebook Gustavo Amador Hernández a las órdenes de ustedes para que podamos compartir y podamos seguir dialogando en este proceso tan bonito de la democracia universitaria. Muy buenas tardes, muchas gracias por compartir esta tarde con nosotros. Muchas gracias, de verdad. Buenos días a todos y todas las que nos acompañan, los compañeros que andamos en esta gira, Tribunal, Leti, personal del centro y estimadas estudiantes. Mi nombre es Rosa María Vindas, estoy postulándome para concejal interno de la Vicerrectoría Ejecutiva. Mi lema es, si quieren que se respete la autonomía, voten por raza María. ¿Por qué? ¿Por qué escogí este lema y por qué mi lucha es por el respeto a la normativa, a la autonomía? Porque sucede que cuando mucha gente se dedica a pensar para hacer una norma, para hacer un reglamento, cuando se hacen estas normas, procedimientos o reglamentos, se hacen buscando el trato equitativo para todas las personas. Y cuando nosotros respetamos la normativa, estamos respetando la voluntad de trato equitativo para todos. En la UNED, a la fecha, creo que es uno de los problemas más fuertes que hay. El hecho de que hicimos normas muy buenas, la ley de creación de la UNED establece que la UNED no tiene que tener horarios, no tiene que tener fechas en el calendario. Y entonces el proyecto es muy bueno. La UNED es una excelente opción. Vean ustedes, yo me siento muy contenta de ver que en este centro universitario Leticia ha logrado que la proporción de estudiantes que estén aquí tratando de entender qué es lo que le venimos a ofrecer a estos candidatos, supera el porcentaje de cualquier centro que hemos visitado. Aquí tenemos alrededor de nueve estudiantes y somos nueve, diez, catorce estudiantes, digamos que tengamos catorce en total y el total somos setenta, si no me equivoco, Leticia. Entonces quiere decir que tenemos casi un 20% del total de la población estudiantil escuchándonos, eso, eso hay que exaltarlo, eso es lo importante. ¿Qué queremos decirles? Yo no les puedo ofrecer venir frecuentemente, pero lo que yo sí les ofrezco es, mi nombre es Rosa María Vindas, soy jefe de Recursos Humanos actualmente, para conseguirme ustedes nada más les decía doña Leticia, donde consigo doña Rosa Vindas y Leticia sabe que es cierto, estoy 24-7, para mí lo más importante es la comunicación, si ustedes tienen una duda, si ustedes quieren saber algo, yo con gusto, tal vez no les contesto de inmediato, pero los contacto, busco un profesor para que les resuelva una duda, yo misma me ofrezco en todo el área de administración a que me escriban a mi WhatsApp y a través de ella hacemos redes para resolver todo. Si quieren que se respete la autonomía, apoyen a Rosa María. Gracias. Bueno, deseándoles un feliz día a todos, mi nombre es Sonia Quezada, soy representante de la Vicerrectoría Ejecutiva también, en la cual he elaborado ya por 21 años, conozco bien a lo interno cuáles son las grandes deficiencias, siento que el Consejo Universitario en los últimos años se ha perdido en coadministrar, precisamente por la falta de que esté un representante de la Vicerrectoría Ejecutiva ahí, entonces hay procedimientos muy encallados, bastante acomodados, como modificados, ayer nos pedían asunto de un trámite que les tarda a veces hasta mes y medio un estudiante que necesita graduarse y eso no debería estar ocurriendo. ¿Por qué tomé esta decisión? Bueno, primero porque me llama mucho la atención que los estudiantes aquí están tardando demasiado en graduarse hasta 10 años, que estamos graduando un 12% apenas por año, que tenemos un financiamiento, si bien es cierto somos la universidad que menos recibe, pero a través de los años ha demostrado la eficiencia, que con los recursos que se le aporta siempre le mostró índices de eficiencia muy altos. Entonces esos índices, veamos a ver cómo nos respaldamos en toda esa eficiencia y empezamos a graduar más gente. La meta mía es por qué estamos fallando. Yo he encontrado dos áreas sumamente deficientes. En mi especialidad en gerencia puedo hacer la evaluación y digo en qué estamos fallando, estamos fallando mucho en comunicación, no se comunica nada, la comunicación ahí es completamente vertical, no todos tenemos acceso a la información como debería ser. Está muy mal elaborada la plataforma de comunicación, yo siento que es un derecho que se nos violenta como funcionarios públicos. Estamos produciendo muchas, muchas cosas, pero ¿dónde se quedan esas cosas? Mi meta es que saquemos todo de la GAM, todo de sedes centrales y empecemos a trabajar en las regiones con los centros universitarios y lo podemos hacer. Mi propuesta es muy sencilla, es bastante sencilla, pero creo que voy muy clara, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se debe mejorar. Yo propongo para los centros universitarios, apostándolo todo a la autonomía, pero con el debido acompañamiento técnico y profesional, impartir diferentes carreras según zonas geográficas, trabajar en proyectos de desarrollo y programas autosostenibles por zonas geográficas, establecer alianzas estratégicas tanto con las instituciones públicas como con las empresas privadas presentes en la zona. Yo diría que no debemos seguir pegados a un presupuesto, si podemos conseguir recursos de otras partes y tenemos toda una unidad que se llama Dirección de Internacionalización que puede ayudarnos a conseguir fondos específicos. Muchas gracias. Muy buenas tardes, doña Leticia, estimados estudiantes, compañeros candidatos y candidatas al Consejo. Mi nombre es Rogelio Cordero Carrillo, estoy representando a la Vicerrectoría Ejecutiva de la cual he trabajado más de 18 años, he trabajado en el área de mantenimiento, en el área de servicios generales, en la Comisión de Infraestructura y actualmente en una unidad ejecutora de proyectos, precisamente en el desarrollo de los proyectos de infraestructura y tecnología para centros universitarios. Me alegra mucho verlos a todos ustedes aquí, estudiantes, porque estoy apoyando de una manera específica, voy a leerlo de esta manera, hay un acuerdo que ya se aprobó en el 2015 para la primera fase de desarrollo y financiamiento de centros universitarios que no tienen una sede, pero falta en el 2018 volver a negociar la segunda etapa, y se lo voy a leer de esta manera, solicitar a la Administración que una vez finiquitada la negociación del Fondo Especial para Educación Superior para el Quinquenio 2016-2020, valore presentar al Consejo Universitario una propuesta para ejecutar la segunda etapa del proyecto denominado Financiamiento Bancario Dinámico para la Construcción de Centros Universitarios y construir la sede de Osa, Talamanca, Orotina, Parrita, Monte Verde, Zarapiquí, Atenas y Buenos Aires, que serían las sedes que estarían faltando en la segunda etapa. Mi compromiso, y por eso estoy aquí, exponiendo este plan de trabajo que además tiene que ver con la academia, tiene que ver con toda la gestión de centros universitarios, precisamente es para lograr lo siguiente, es ampliar la cobertura, asegurar la equidad en el acceso y la permanencia de los estudiantes, mejorar la calidad y la pertinencia en la formación estudiantil, fortalecer la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, fortalecer la gestión institucional a nivel nacional y empoderar la institución en las regiones. Mi plan va muy orientado a estos tres ejes, que son investigación, innovación y desarrollo en la región. Estoy muy de la mano de algunas sedes que ya tienen su propio centro universitario y como estas sedes están impactando estudiantes, comunidad junta, cooperativas, desarrolladores, están cambiando regiones. Pero requerimos de tener al menos una sede con todas las condiciones para que podamos tener un referente para el desarrollo de todos estos proyectos. Mi nombre de nuevo es Rogelio Cordero Carrillo y estoy para concejal interno de la Vicerrectoría Ejecutiva. Estoy para servirles. Ahora vamos a darle la bienvenida a los miembros, a los miembros, a los candidatos, perdón, de miembros del Consejo Externo. Inicia doña Leticia Hidalgo, después sigue don Fernando Elizondo, posteriormente don Zay de la Cruz y por último don Alfonso Salazar. Buenas tardes, señoras y señores. Tocaya aquí, nos llamamos igual. Yo pienso que es un privilegio para mí ser candidata a concejal externo. ¿Por qué un privilegio? Porque yo decidí reinventarme y entrar en este proceso, hacer cosas que nunca he hecho, ¿verdad? Como hacer política de la buena. Y yo pienso que las instituciones de vez en cuando tienen que reinventarse, ¿verdad? Esta institución ya cumplió 40 años y no puede seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Cuando yo decidí entrar en este proceso, yo soy candidata externa a externa, es decir, nunca había tenido ninguna relación con la UNED, ni como estudiante, ni como profesora y había que hacer un plan de trabajo. Difícil hacer un plan de trabajo cuando uno no conoce las necesidades de un lugar, porque los planes de trabajo parten de las necesidades. Pero como no las conocía, decidí hacerlo de lo que yo sabía y es lograr una institución totalmente accesible para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de personas con discapacidad, pensamos que si hacemos un baño adaptado y una rampa, ya logramos todo. Pero esa accesibilidad a la educación, que es más allá de la parte física, es la accesibilidad, la información, etcétera, etcétera. Y me propuse hacer la mayor parte de las giras y visitar los centros. Y al hacerlo me di cuenta de que las personas con discapacidad no eran las únicas excluidas, sino los privados de libertad, personas que geográficamente viven demasiado largo y poblaciones indígenas, etcétera. Entonces, desde el consejo, mi lema es hacer una universidad inclusiva para que todas las personas tengan las mismas oportunidades y que se parta todo el engranaje universitario de las necesidades de los estudiantes, porque son nuestros clientes y si ellos no están contentos y no pueden estudiar, está difícil. Somos nueve candidatos para concejal externo. Todos son hombres y solo yo soy mujer. Así que entonces yo les voy a decir que por cualquiera de mis compañeros pueden votar, todos son muy capaces. Y por mí, para que haya equidad de género, porque si esta universidad desde mayormente mujeres en el consejo debería existir también una buena representación de mujeres. Muchas gracias, les agradezco mucho. Muy buenas tardes, doña Leticia, Elena y demás estudiantes que nos han acompañado. Quiero felicitarlos primero, porque de 12 centros universitarios que he visitado, este es el centro donde he encontrado mayor auditorio. Y eso, para mí, es el reflejo de una cultura de un pueblo comprometido con su desarrollo. O sea, ustedes representan plenamente lo que Monteverde representa en el imaginario de la cultura nacional. Y eso dice mucho, dice mucho de lo que tanto les interesa a ustedes y en este caso de la educación superior. Yo trabajé en la UNED desde que se fundó en 1978 hasta que me jubilé casi 32 años después. Y siento que la conozco muy bien y la conozco también después siendo padre de familia de hijos que estudiaron en la UNED algunos programas. Pero yo me siento desencantado de lo que encuentro en la UNED. Me parece a mí que a la UNED le falta utopía, le falta pragmatismo, hay una excesiva burocratización de procesos, los funcionarios están casados con procedimientos. he oído que dicen que solo el 66% de los funcionarios trabajan en la sede central de la UNED, 2.800 funcionarios. Y yo digo que eso no es cierto. En la UNED el 90, más del 90% de los funcionarios de la UNED están en la sede central, aún incluyendo tutores, que de todas formas no viven aquí. Y menos del 6% de los funcionarios atienden 38 centros universitarios. Monteverde es uno de los centros donde han recibido menos tutorías. Es un mundo digital, ustedes tienen teléfonos celulares, la educación a distancia, la educación virtual hoy dice que ustedes pueden en un celular tener absolutamente todo. Tienen YouTube, tienen de todo. Y la UNED todavía no es capaz de virtualizar los programas y ofrecerles a ustedes los programas en un teléfono celular. Solo dos carreras tienen virtualizada la UNED de todas ofertas. Entonces, hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Yo siento que ese es el principal compromiso que yo tengo, redimensionar la UNED, reinventarla, hacer ver que hay una topía diferente y poder comprometerse con algo. Yo, por ejemplo, sueño con que sea la primera universidad pública con todas sus carreras acreditadas. Eso para uno es un gran orgullo, haberse graduado de una carrera acreditada. Hasta en el servicio civil tiene 10 puntos adicionales solo por eso. Entonces, ese es mi compromiso, un compromiso por el principal activo de la universidad que a veces siento yo como que está olvidado y que es el estudiante. Alguien me dice, pero de todas formas los estudiantes tienen un peso poco en el padrón electoral. Es que eso no es lo importante. Lo importante es a quién nos debemos. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Saeed Orlando de la Cruz Boschini. Menciono el nombre completo porque me pueden localizar en Facebook como Saeed Orlando donde tengo un grupo abierto llamado UNED primero. Yo estoy en una condición específica que de pronto se asemeja un poco a la de Leticia que tiene que ver con que yo absolutamente no he tenido relación con UNED antes de este proceso y eso implica que estoy conociendo la intríngulis, todo lo que tiene que ver con los procesos internos en la medida en que he ido avanzando en esta campaña y realmente hay bastante trabajo que hacer por decirlo de manera amable y lo primero que pienso que hay que hacia donde hay que orientar los esfuerzos es a convertir a la UNED en una universidad que desarrolle específicamente metodologías y tecnologías de educación a distancia porque es evidente que la UNED sigue siendo una universidad presencial. Esto no implicaría excluir personas que no puedan por ejemplo tener acceso a las tecnologías sino por el contrario que la UNED debe desarrollar las maneras para hacer llegar a todo el mundo la tecnología y a todo el mundo los cursos y las carreras que ha desarrollado. Yo veo la UNED como una plataforma horizontal del conocimiento con acceso universal y cuando hablo de acceso universal hablo de la posibilidad de acceder al conocimiento sea por las vías que ya están sumamente establecidas que tiene que ver con la virtualización de todos de los programas académicos acá pero tiene que ver también con el acceso universal de dos por lo menos vías diferenciadas una tiene que ver con efectivamente lo que ya se ha establecido a través de subir a la nube toda la información que el estudiante puede acceder otra tiene que ver relacionado con esto y con lo otro que voy a mencionar con que el estudiante tenga la posibilidad de establecer una dinámica interactiva con los cursos no 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 presenciando cursos aunque sean en videos la otra dinámica es el desarrollo de tecnologías específicas como por ejemplo las tablets que se le debería dar una a cada estudiante con todo el contenido de la carrera no solo con los contenidos actuales eso facilitaría mucho la enseñanza a través de mecanismos interactivos es un poco más amplio lo que me gustaría transmitirles pero es el tiempo que tenemos por esta vez mi nombre es Aide Orlando me localizan de esta manera con el grupo UNED Primero en Facebook gracias muy buenos días muchísimas gracias por recibirnos mi nombre es Alfonso Salazar Matarrita he sido y he hecho toda mi vida académica en la Universidad Pública en la Universidad de Costa Rica como docente catedrático director de la Escuela de Física y miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en dos oportunidades sin embargo la razón fundamental por la cual estoy proponiendo mi nombre nuevamente para un segundo periodo en el Consejo Universitario radica precisamente que en los últimos cinco años he podido vivir en carne propia los esfuerzos y los logros que todos ustedes hacen para que la Universidad crezca para que la Universidad se desarrolle para que la Universidad se empodere y para que la Universidad realice la gestión y la misión para la cual fue creada esos esfuerzos se notan día a día inclusive con bajos recursos este centro universitario es un ejemplo tres funcionarios llevan a cabo la labor de la Universidad en la región de Monteverde con un entusiasmo y un compromiso únicos que permiten básicamente hacer logros no solamente en el plano de gestión administrativa de gestión docente sino también en el plano de participación estudiantil que es uno de los más difíciles y voy a mencionar el porqué resulta que la enseñanza a distancia no es una enseñanza presencial en donde un estudiante como teníamos en los tiempos de colegio asistíamos a lecciones ante un profesor y estudiábamos en nuestro tiempo libre en este en la casa no un estudiante en este momento es aquel que tiene que dedicarse y organizarse planificar para poder estudiar para poder estudiar fuera de compañeros y estudiar solo entonces la universidad tiene que ser una motivadora para que eso se genere la universidad a través precisamente de los centros tiene que ser la que dé las facilidades eso con pocos recursos no se logra de la noche a la mañana pero eso es el paso así como hay centros universitarios que están muy bien financiados llamémoslo así hay centros universitarios que se está a la vista para lograr eso sin embargo hacen una gestión extraordinaria yo considero que ese es el meollo del éxito de la UNED en el país y que debemos de seguir impulsando en el quinquenio que viene muchísimas gracias por su atención ahora vamos a darle el pase a los estudiantes o funcionarios que deseen hacer preguntas e invitamos también a los candidatos del miembro al consejo interno para que por favor vengan a la mesa principal alguna persona que quiera hacer una pregunta es importante que aprovechen porque realmente pues estamos viendo o sea todos los están viendo y son como los espacios que ustedes pueden aprovechar para decir como que desean mejorar o alguna cuestión personal para que desde Sabanilla pues los escuchen entonces sería interesante que alguno diga no sea ok buenas mi nombre es Elena soy representante ante la UR mi pregunta bueno como todos sabemos que como concejales hay que disponer de tiempo tenemos que tener reuniones cada cierto tiempo ante la UR ¿verdad? nosotros nos sacrificamos por ir por tomarnos el tiempo y a pesar de que todos somos muy alejados la mayoría ¿verdad? quisiera saber si todos disponen de ese tiempo que son dos días a la semana para presentarse ante el consejo universitario sea por disponibilidad de tiempo si ustedes son pensionados no son pensionados trabajan para el gobierno y demás de parte del centro universitario y del sector estudiantil en el último año hemos escuchado que hay una tendencia hacia la semestralización en la UNED y es un tema que es un tema importante ¿verdad? porque como decía antes doña Sonia un estudiante en la UNED puede durar de 8 a 10 años en graduarse ¿verdad? en concluir sus estudios entonces cuando uno escucha que se va a cambiar el modelo de cuatrimestre a semestre y nos surgen muchas inquietudes y la principal es ¿vamos a retroceder o nos vamos a volver más lentos para que un estudiante se pueda incorporar al sistema laboral ¿verdad? porque yo creo que todos utilizamos la educación superior como una plataforma de desarrollo personal pero con el objetivo de lograr insertarnos en el mercado laboral ¿verdad? y si pasamos de 8 o 10 años a un tiempo mayor entonces no vamos a ser una institución atractiva para los estudiantes ¿verdad? entonces es una preocupación como le digo lo hemos escuchado entonces ustedes que están postulándose para el consejo me me interesaría saber el criterio muchas gracias ¿algún otro estudiante que quiera decir algo? bueno entonces vamos a darle la palabra vamos a ir en orden inicia don Alfonso Salazar y posteriormente pasaría doña Sonia Quezada muchísimas gracias primero que todo la primera pregunta durante los últimos cinco años yo soy jubilado de la Universidad de Costa Rica y a su vez sigo trabajando como investigadora ad honorem en la misma universidad en el centro de investigación nucleares mitad de mi tiempo lo he dedicado a la UNED tanto para asistir a las reuniones como actividades a la misma asamblea universitaria y precisamente uno de los temas que uno tiene más como miembro externo es que de ahí yo voy si me pagan y entonces resulta que lo único que pagan son dos de las cuatro reuniones que uno tiene que asistir como miembro del consejo universitario por semana pues yo no he dejado de asistir a esas reuniones y no me he preocupado si me pagan o no me pagan esas otras sesiones eso para mí es totalmente secundario me he identificado plenamente con la universidad con el compromiso que uno asume como miembro del consejo universitario igual que los demás miembros internos que están todo el día en la universidad y la parte importante digamos sobre la semestralización yo no soy partícipe de la semestralización en la universidad estatal a distancia por la forma en como el estudiante tiene que llevar los cursos es decir el tiempo que un estudiante dura haciendo una carrera depende de la capacidad que tiene para poder llevar un número determinado de cursos si todos los estudiantes llevaran el programa completo entonces el número de años para graduar se bajaría y el número de semestres eso cuatrimestre no es importante es lo mismo llevar cursos por semestre que llevarlos por cuatrimestre si yo puedo llevar el programa completo pero si resulta que yo puedo llevar dos cursos por cuatrimestre pero solo un curso por semestre mi tiempo para graduarme se podrá ver afectado entonces en realidad debido a que la modalidad cuatrimestral ha venido funcionando ha dado resultados positivos no tenemos por qué echar marcha atrás y volver a la semestralización por factores económicos o a veces o de ahorro afectando a mi juicio la calidad de formación de los estudiantes que se ha querido a través del modelo cuatrimestral muchas gracias bueno efectivamente solo la pregunta dos de Leticia porque la otra no nos afecta digamos a nosotros los internos sobre la semestralización cuando yo ingresé a laborar en la UNED precisamente trabajaba en lo que era tabulación me llama mucho la atención se dio el cambio de semestralización a cuatrimestralización pero yo siento que ahí no está el problema el problema está en que o sea lo veo quiero ser crítica de una área en la que no soy yo no soy académica pero si puedo si soy administradora y puedo ver los efectos entonces me parece que lo que se necesita es una modernización desde la vicerrectoría académica que se acompañe de planificadores y de investigadores a ver qué es lo que está pasando yo apuesto mucho a carreras técnicas específicas por zona tenemos que amarrarnos a eso garantizarle un trabajo a los a los estudiantes para ahorita digamos no se está pensando en nada de eso la tasa de natalidad bajó a 1.7 ya ni siquiera se alcanza a 2 entonces dentro de 5 años que mercado aunque suena extraño que mercado van a tener los estudiantes de preescolar y por zonas mientras que por ejemplo las zonas de Limón las zonas de San Carlos que están ya metidas dentro de un proyecto que es una herramienta que creó la Universidad de Costa Rica que se llama ZED apuesta a todo el desarrollo del país a cuatro grandes zonas porque el área metropolitana se compone un 4% del territorio nacional y el 80% del desarrollo del país toda la producción está en esa concentrada en esa área mientras que todo lo demás está prácticamente desocupado estando ya colapsado allá hay mucho futuro vean los nuevos puertos donde está la UNED pronunciándose con carreras técnicas en materia portuaria en Limón y Punta Arenas en materia de turismo y producción y servicios entre otras con el caso del aeropuerto Liberia y otro aeropuerto que se quiere abrir hacia el lado de Orotina entonces es ahí donde yo siento que hay que tener una visión muy macro y una visión un poquito más a largo plazo y pensar pero sí yo siento que la vicerectoría académica debe de debe de pegarse en una buena zarandeada y decir bueno ubicarse un poco más en el territorio nacional y en la realidad del país Muchas gracias Elena por esa pregunta me parece una pregunta súper importante es la primera vez que nos la hacen de todas las visitas y es una lástima que aquí no estén todos los candidatos para a mí me hubiera gustado oír a todos los candidatos atendiendo esa pregunta yo soy una persona jubilada soy gerente propietario de una unidad que se llama una empresa que se llama Unimedi Paz que se dedica a elaborar programas y cursos virtuales para diferentes instituciones de educación superior y tengo todo el tiempo para dedicarlo al consejo universitario en caso de que su voto y el de otras personas me concedieran ese privilegio doña Leticia en su pregunta me parece excelente y voy a ser muy radical en esto quienes piensan en la semestralización hoy en el siglo XXI están creyendo lo que se creía en el siglo XIX que en una carrera de 10 perdón de 5 años o de 4 años diferente independientemente del título uno podría alcanzar el conocimiento pleno de una disciplina eso hoy es imposible en mi plan de desarrollo yo digo que en mi época el conocimiento se duplicaba y no le digo de cuándo pero en la época mía se duplicaba como cada 10 años de hace un tiempo para acá se duplica casi cada año y no pasará mucho a que se duplique casi 12 horas o 24 horas o sea eso es imposible yo no sé quién es el que si le ha ocurrido esto de la semestralización implica más lejano la perspectiva de graduación implica personas que no les interesa ir a una universidad que les va a trazar esa perspectiva la gente quiere formarse e ir a incorporarse inmediatamente al campo de trabajo aquí se necesita estoy asombrado de la cantidad de restaurantes que hay en Monteverde es la primera vez que vengo se necesita artes culinarias todas las carreras relacionadas con turismo emprendedurismo agricultura intensiva un montón de cosas que aquí la UNED podía estar ofreciendo y no las ofrece entonces la competitividad y el aprender siempre va a ser un requisito de cualquier persona que estudie y tiene que comprometerse a aprender siempre porque si no en términos de dos años está obsoleto entonces la universidad lo que tiene que hacer es darle las competencias para ese compromiso por eso es que yo sigo creyendo que la virtualidad se lo da la virtualidad le permite no estudiar solo le permite compartir yo he sido estudiante de educación a distancia toda mi vida y he tenido compañeros que viven en España en Brasil en Jerusalén y nos reunimos en la noche en un chat en Skype nos vemos las caras hablamos preparamos un trabajo y lo entregamos a una universidad extranjera aquí la UNED no hace eso cree que la educación a distancia es que el alumno se vaya con unos libros a la casa a estudiar solo y que no lo atienda nadie cuando puede haber una tutoría 24-7 que significa los 7 días a la semana y antes de 24 horas un profesor tiene que andar declarando las dudas entonces yo siento que eso es lo que nos falta inventarnos reinventarnos como lo dice mi estimada Leticia tener una utopía y ver diferente otros lo están haciendo y con muchísimo éxito porque es que nosotros no lo podemos hacer ese es el compromiso que tengo en eso definitivamente no estoy de acuerdo con la semestralización por los argumentos que he señalado muchas gracias bueno Elena yo aunque soy candidata interna sí quisiera también referirme a tu pregunta porque yo considero que asumir la responsabilidad de estar en un consejo universitario tiene que ver con cuánto está uno dispuesto a dar en mi caso terminé mis estudios doctorales hace 7 años entonces estoy absolutamente concentrada y trabajo 24 horas al día en la UNED ¿verdad? siempre pensando en la UNED siempre pensando cómo innovar creo que nuestro compromiso va mucho más allá de la sesión del jueves que pasamos todo el día y del martes para comisiones yo quisiera estar sobre todo en la Comisión de Desarrollo Estudiantil en la Desarrollo Organizacional y la Desarrollo Académico yo soy comunicadora y también educadora y me parece que tenemos que pensar todas las decisiones desde esa perspectiva todos lo hemos planteado o sea tenemos que articular pero sobre todo centrarnos en los procesos de aprendizaje en los procesos que tienen que ver con la academia entonces es un compromiso completo nosotros tenemos posibilidad de dedicarnos medio tiempo al consejo y el otro medio tiempo en seguir en nuestras funciones que en mi caso es en UNED que es un proyecto que varias veces hemos estado en este centro y que tal vez algunos estudiantes conocen porque en las orientaciones de curso están los materiales que producimos sobre la pregunta de Evelyn de la semestralización a mí me parece interesante porque desde dónde vienen las decisiones que tomamos en la UNED o sea por qué cuatrimestralizamos cuando antes la UNED era cada semestre en primer lugar seguimos pensando la educación a distancia como una educación presencial ustedes saben el modelo de cuatrimestre es un modelo que implanta la universidad privada y es un modelo que hace que podamos más rápido graduarnos yo he estudiado en la UCR pero también en universidades privadas entonces tengo muy claro que cuando uno hace cuatrimestres va mucho más rápido tiene más contenido pero las decisiones de la UNED deberían pasar por pensarnos como UNED ustedes saben que digamos en los lineamientos de política institucional en la ley de creación de la UNED dice que la UNED no tiene calendario dice que cada estudiante puede hacer los exámenes cuando esté listo si es en cuatro meses serán cuatro meses si es en seis meses serán seis meses pero yo digo esto y todo el mundo se le para el pelo y dice bueno ¿cómo concretamos eso? ¿verdad? ¿cómo concretamos un modelo de educación a distancia que usted se matricula e inmediatamente tenga todos los materiales en una oferta bimodal que es una oferta bimodal que usted puede escoger si no puede venir a la tutoría entonces tiene una tutoría por radio desde su casa o tiene una tutoría por televisión también desde su casa o desde su celular y sobre ese proyecto podríamos conversar mucho entonces yo creo que la atención tiene que estar centrada en lograr que no haya repitencia en materias ¿verdad? más que si cuatrimestres o semestres lograr que los años promedio para graduación de un estudiante de UNED sean menos porque a veces somos cuatrimestrales pero si no hacemos mejores materiales plataformas abiertas y gratuitas van a llevar el cuatrimestre dos veces o tres o si es matemática siete o sea no estamos hablando de semestres sino de años por curso entonces la atención de nosotros tiene que estar en cómo hacemos para lograr en lo que todos estamos de acuerdo y aquí es donde se articula lo académico con lo administrativo que es un tema en la UNED que tal vez ustedes no conocen tanto pero digamos los académicos dicen qué barbaridad cómo se gasta tanto en mandar los materiales una semana después y los administrativos dicen es que antes mandábamos materiales y se perdían entonces cuáles son nuestras prioridades la prioridad es que todos los materiales los tengan ustedes inmediatamente que se matriculan y la prioridad es que todos ustedes pasen sus materias ojalá en cuatrimestre y no en varios entonces esos son los retos que tenemos como UNED yo de verdad quisiera seguir conversando muy buenas preguntas pocas pero importantes buenas excelente las dos preguntas y si bien no soy consejal externo voy a dar respuesta a la pregunta de Lina y más que dar respuesta por mi condición de jefe de recursos humanos viera que si estoy muy preocupada don Fernando y usted que dijo que ojalá que estuvieran aquí todos los candidatos como soy la persona que siempre me ajusto a lo que es la normativa me preocupa sobremanera que el tribunal no puede cuando los candidatos externos vienen a presentarse no puede poner ningún una barrera a que algún candidato ingrese porque sería inconstitucional hacer discriminaciones pero si les pido ustedes estudiantes más ustedes de Monteverde que son tan estudiosos que pasaría si dentro de los candidatos que hay cuando ustedes ven los currículum alguno trabaja en el gobierno tiempo completo existe una ley que es el artículo 17 de la ley de enriquecimiento ilícito que no le permitiría a esos funcionarios públicos poder ejecutar el puesto de concejal externo eso si me preocupa y ahí se los dejo porque porque si alguno de los candidatos que eso no lo había previsto si alguno de los candidatos trabaja en el gobierno y queda electo perderíamos ese puesto habría que volver a hacer elecciones ahí los dejo con respecto a Leticia semestres no definitivamente no no podemos seguir copiando las formas de trabajar de la universidad presencial y Cata casi voto por usted pues usted tengo que votar por mí ¿por qué? porque efectivamente Cata ya usted compró mi discurso la UNED lo dice la norma no tiene horario ni fecha en el calendario ¿por qué? porque en la UNED no deberíamos tener ni cuatrimestres ni semestres ni podemos decirle a un estudiante se cerró el cupo o se abrió el cupo porque la UNED no puede decir nunca que no al cupo de un estudiante el primer estudiante que le ponga a la UNED una demanda porque no tuvo cupo en una determinada en un determinado curso se lo gana la UNED porque la norma de la UNED es diferente éramos una concepción diferente tenemos cuatrimestres porque así está ahorita y lo tenemos que hacer pero hay personas que pueden llevar un curso donde sea fácil para ellos inglés no necesita un cuatrimestre lo puede sacar en dos semanas presenta su examen como decía Zahid ayer lo que tenemos que hacer es cambiar open the mind o como dice Fernando Castro hagamos un terremoto y cambiemos ya la UNED si tenemos que darle a un estudiante encriptado en una tableta todo el curso y que ahí él haga su examen puede ser que tuvo mucho tiempo y se dedicó y en una semana en dos meses tres meses ese curso ya está preparado para hacer el examen y lo pasa pero habrán estudiantes que requieren un año para pasar ese curso y que digan hasta ahora me siento preparado entonces hago la prueba y lo paso esa debería ser la concepción de la UNED no horarios ni fechas en el calendario que necesitamos acompañamiento yo estoy con la idea de la tutoría finlandesa ¿qué quiere decir la tutoría finlandesa? de los mil seiscientos tutores que tenemos no aquí nunca ha venido un tutor a dar una tutoría pero han salido podemos darle a Leticia encriptado todas las clases de los mejores profesores si alguien lo quiere ver o se lo lleva para la casa en una tablet o lo ve acá y además ponemos a los tutores a darle diez tutores diez alumnos a cada tutor y que les dé seguimiento entonces yo me encargo de que si un estudiante no entiende economía le ayudo o busco al profesor que le pueda ayudar si quieren que se respete la autonomía voten por Rosa María Muchas gracias Elena por su pregunta yo les he invitado a que visiten mi perfil de Facebook Gustavo Amor Hernández es un perfil que yo no he abierto para esta campaña desde el año dos mil diez vengo sistematizando todo el trabajo que ha hecho en la UNED en mi trabajo de extensión de investigación de elaboración de materiales didácticos entonces más que 24-7 yo tengo un valor familiar de herencia la defensa del Estado Social de Derecho la defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social y la defensa de la educación pública gracias a la educación pública hoy mis cuatro hijos son profesionales gracias a la UNED hoy mis cuatro hijos han desarrollado una segunda lengua yo estoy este es mi proyecto de vida este es mi proyecto de vida Leticia ya nosotros en la escuela de administración vimos el asunto y fuimos categóricos no a la semestralización ya hay un acuerdo del consejo de administración de la escuela fuimos categóricos en ese sentido obviamente si hay cursos los cursos de los trabajos finales de graduación que por su naturaleza misma si están sujetos al semestre pero dijimos no cuando se nos pidió la consulta un comentario don Fernando Elizondo nos ha hablado mucho de las experiencias de él nosotros en la carrera de recursos humanos en los cursos de recursos humanos de la escuela de administración hoy en día hay un curso que se llama por ejemplo taller de empleo que es la novedad de ese curso que un estudiante de Upala un estudiante de Jicaral un estudiante de Cañas han hecho el trabajo colaborativo y han subido un video ahí en la plataforma es decir Fernando no estamos tan largos de eso nosotros nosotros en la escuela de administración en la carrera de recursos humanos en las plataformas tecnológicas los tutores dicen 24 horas tienen que evacuar la consulta en las carreras del énfasis de recursos humanos eso es una línea no sé si acá hay estudiantes de recursos humanos averigüemos preguntemos y verá como eso ya en el énfasis eso es una realidad muchas gracias ahí tienen mi perfil naveguen por favor compartamos mi nombre es Gustavo Amador estoy en la casilla 4 para aconsejar al interno muchas gracias bueno voy con la primera pregunta yo soy director de cine y enseño cine en una universidad y soy director de proyectos incluso los cursos que yo imparto actualmente los puedo gestionar sin ningún problema así que afortunadamente yo soy de esos para los efectos de lo que estoy aspirando acá yo soy de esos profesionales independientes que manejan su tiempo y sus recursos así que en cuanto a disponibilidad es una cuestión de decisión personal y ya la he tomado una vez que he entrado en esta campaña en relación con la famosa semestralización ¿verdad? por haber si se como en C con C pues estamos en el en la discusión que no debería haberse planteado nunca porque francamente no me imagino como se llegó a un punto en que se esté hablando de acotar temporalmente al estudiante cuando se supone que el estudiante debería tener toda la información sobre la cual va a establecer sus propias medidas de progreso eso es lo que tiene que ver con una un tipo de educación a distancia y virtualizada ambas porque aunque son conceptos diferentes están absolutamente imbricados toda la información debe estar virtualizada pero además de eso deben desarrollarse insisto planes específicos desarrollos específicos de programas donde el estudiante prácticamente esté jugando prácticamente esté interactuando con una aplicación el concepto de aplicación es un concepto que ha revolucionado toda la dinámica de comunicación contemporánea la UNED parece que está como a mil años de distancia de eso y luego la cuestión de cómo hacerle llegar al estudiante que esté en un que esté en un plano extraterritorial no esté en lugares tan apartados como Suretka para arriba una hora es una cuestión de decisión ahí vimos en uno de los centros que estuvimos ayer que se prestan tablets mi visión es que el estudiante debería tener una tablet debería tener por derecho de inscripción una tablet con toda la carrera con todos los exámenes incluidos y adoptar que es algo que aprecia mucho en la universidad donde yo trabajo es el enfoque que tiene y me parece un enfoque maravilloso es que el estudiante nunca hace un examen si tiene que hacer exámenes que fuera en una en una dinámica lúdica en una dinámica de juego pero ojalá que no tuviera que hacerlo nunca ojalá que el estudiante basara su aprobación en proyectos es una tendencia que se ha universalizado actualmente que aprecia que aprecia mucho el estudiante y que aprecia mucho el docente porque para el docente revisar puntuaciones es un verdadero es una angustia para el estudiante tener que estar respondiendo respuestas en las que en las que marca también eventualmente eso no implica ningún tipo de desarrollo creativo a mi juicio yo soy profesor de escritura creativa y de estrategias creativas y yo me doy cuenta como la educación contemporánea realmente está entrabada en procesos que tienen que ver con el siglo XVI cuando surgió el concepto de universidad y la UNED desde cualquier punto de vista que yo lo vea es una universidad de la ilustración o sea no es una universidad ni de la modernidad ni de posmodernismo gracias bueno cuando uno casi que le toca de último ya todo lo han dicho pero yo quisiera referirme Elena yo soy consultora independiente en este momento entonces soy dueña de mi tiempo lo puedo usar como yo mejor lo lo pueda usar y me gustaría usar mi tiempo en la UNED con respecto a la semestralización yo creo que ese es un concepto que te pasó ¿verdad? en todas las universidades más bien incluso en las que yo estudié las últimas carreras son trimestres ¿verdad? pero aquí particularmente por ser una universidad a distancia no deberían haber nada ¿verdad? yo estoy de acuerdo con los compañeros ¿por qué? porque es como que si usted se fuera a la educación abierta a estudiar secundaria y le dijeran que tiene que hacer un semestre o un cuatrimestre o sea eso como que no no rima ¿verdad? no va con eso y aquí deberían haber cursos virtuales de tal manera que cada uno de ustedes pudiera responder a ese curso virtual cuando pudiera quisiera o ustedes son los más interesados en terminar ¿verdad? rápido ¿por qué? porque están interesados en invertir en la educación para obtener una ubicación en el sistema productivo entonces cuando nosotros usamos cursos que se puedan llevar a cabo a través del trabajo y del esfuerzo y no a través de cuánto conocimiento puedo yo repetir ¿verdad? de memoria que cuando usted es un profesional eso no le va a servir ya la memoria ya se le agotó ya no va a acordarse de todo de todos modos cuando uno es profesional se da cuenta que no sabe nada que tiene que empezar a aprender por sus propios medios las cosas que requiere para un trabajo que está ejecutando por eso es que tiene que haber una libertad nosotros no podemos actuar como una universidad común y corriente cuando hay una especificación de universidad a distancia y aquí quiero aprovechar mis últimos momentos para decirles que yo no sé cómo pero la universidad tiene que hacer el esfuerzo por llegar a todas las personas que lo requieran con tutores con la radio con la televisión con una tablet con lo que usted quiera pero la universidad tiene que darle esas posibilidades nosotros que hemos andado en eso nos damos cuenta de que hay cursos que chocan que no pueden matricular dos cursos que hay cursos que están encerrados que están ahí bloqueados que no tienen acceso y cuando fuimos a los privados de libertad me sorprendió que uno de los muchachos nos contó que tuvo que cambiar de carrera porque estaba en un curso pegado eso no debería ser o sea la solución no es cambiar de carrera entonces cuando nosotros escuchamos esto tal vez los externos porque tal vez los internos están acostumbrados pero cuando yo escucho eso a mí se me para la peluca ¿verdad? que no tengo porque este es mi pelo pero en realidad me sorprendo enormemente de que esta universidad no trabaje con las necesidades de los estudiantes y adapte todos sus cursos a eso muchas gracias Sí, buenas tardes voy a contestar rápidamente la número de los semestres no, ¿por qué motivo? yo vengo de una universidad podemos llamarla también del estado donde eran semestres y para mi licenciatura el programa era de dos años para la presentación del proyecto y la defensa fue otro año tres años para una licenciatura cuando quería estudiar cuando quería estudiar los puestos observo el programa que tiene la UNED y era de un año y un cuatrimestre por lo tanto mi maestría la inicio con la UNED donde el programa a nivel estatal también de las demás universidades era de dos años o sea, en un año y un cuatrimestre saqué la primera maestría aproveché porque los primeros dos cuatrimestres eran iguales y me matriculo en una segunda maestría en dos años dos maestrías porque en los semestres ahí está la respuesta donde en una institución semestral solamente hubiera podido tener una a lo mejor hasta tenía que haber tratado de durar un año más en la defensa como me pasó con la licenciatura la otra pregunta muy rápidamente Elena ya que usted lo lo está mencionando soy miembro activo también de la asamblea universitaria vienen tiempos muy importantes estudiantes vengo hablando con algunos de las de las diversas asociaciones perdón tenemos que unirnos vienen cambios al estatuto vienen cambios importantes para el consejo universitario también ustedes lo saben bien por eso las decisiones que se estén se están tomando ahora son muy importantes del apoyo que ustedes van a tener en las decisiones futuras se está hablando de un cambio inclusive en el número de personas que integran va a integrar el consejo universitario entre ellos uno de los más importantes es que ustedes puedan tener una plaza más al menos y eso es algo que estamos tratando que se llegue a un convencimiento pero sobre todo que el estudiante pueda lograr esa lucha a nivel interno porque hay muchas resistencias pero de mi parte estoy totalmente convencido que debe ser una realidad y los voy a apoyar en esto muchas gracias bueno queremos agradecer entonces a todos los que nos siguen en Onda Unet gracias